¿Te está pasando ahora mismo que estás implementando varios embudos de venta y no consigues concretar ventas efectivas para tu negocio B2B? Sé el tiempo y el dinero que esto implica para un empresario, pues yo misma he implementado varios embudos de venta para mi empresa. Sin duda, cada etapa del funnel es importante, pero la etapa del cierre es crucial porque es ahí donde consigues que un prospecto se haga un cliente. ¿Qué te parecería implementar o aumentar esa tasa de cierre sin ningún costo fijo? Genial, ¿verdad? Lo bueno que esto se puede conseguir a través de abalancarte en las destrezas de un closer de ventas. Un closer de ventas es un profesional que entiende tu negocio y que entra al final del funnel con el afán de ayudar a tu prospecto y generar la venta para que tú solo tengas clientes ideales, clientes top. Ahora, con esto conseguirás aumentar tu tasa de cierre, disminuir el coste de adquisición y pues si esto fuera poco, tú como empresario solo pagas en función de resultados. Soy Katia Man, closer de ventas y junto con mi equipo tenemos la oportunidad de trabajar con cinco empresas. Si realmente estás interesado, pues llena el formulario que te dejo aquí abajo para validar y ver si podemos hacer sinergia juntos.